Hoy mismo he publicado en el diario La Jornada, donde publico de lunes a viernes la columna llamada Astillero desde hace veintitantos años. Y en esta ocasión escribí la columna titulada Córdoba pelea en desventaja, en la que planteo que Lorenzo Córdoba su tiempo político está cambiando, que las circunstancias en las cuales operaron tanto Córdoba como un grupo de consejeros, digamos, de esa primera generación, como lo acabamos de hablar con el consejero Espada Zancona, pues ya no tiene la misma viabilidad y la misma funcionalidad. Lo que ha sucedido anoche es la aplicación de la ley tal como está planteada, pero se tiene del otro lado un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que está facultado para revisar y para revertir, si tal fuera el caso, las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral. La verdad es que en tiempos recientes ha habido una serie de decisiones de ese tribunal electoral que parecieran acompasadas con el interés de la llamada Cuarta Transformación, es decir, de Palacio Nacional. Se habla mucho del cabildeo, que habla del propio consejero jurídico Julio Scherer, que según estas versiones de alto nivel sería quien mantiene la comunicación, el diálogo, las negociaciones con ese tribunal electoral. El hecho concreto está, me parece a mí, en que esta legalidad y esta funcionalidad de los consejeros electorales, sobre todo los antiguos, está siendo rebasada en la práctica y de una manera preocupante. Desde luego no se cambia de caballo a mitad del río, sería muy difícil a estas alturas cambiar cualquier integración del Instituto Nacional Electoral cuando está en curso el proceso que terminará en las elecciones ya a inicio del mes de junio. Pero sí vale la pena preguntarnos qué tanto la figura de Lorenzo Córdoba está siendo rebasada por el tiempo y por las circunstancias y qué tanto las acciones y decisiones que se están tomando están generando un choque abierto con Palacio Nacional. Hoy las declaraciones del presidente López Obrador son duras y rudas contra el INE en lo general. Yo entiendo que particularmente se refiere al grupo y a la personalidad de Lorenzo Córdoba Buentello, Vianello, Vianello. El propio presidente López Obrador señaló en declaraciones, recordó aquella llamada telefónica interceptada de Lorenzo Córdoba donde platicaba con otro funcionario del INE y se burlaba de la manera como un grupo indígena de Guanajuato había hablado con él y él reproducía en un tono absoluto de broma, de burla, como le había hablado la persona esa. Yo, gran jefe, Guanajuato, no haber diputados, si tú no hacer esto, así, así. Y él, con un lenguaje absolutamente desparpajado, totalmente burlón, pues relataba esas circunstancias de cómo le había hablado ese grupo indígena o el líder de ese grupo indígena. Y decía, pues se ve que vieron mucho al llanero solitario y a toro sentado, bla, bla, bla. Todo esto tiene como contexto el hecho de que esta legalidad y esta funcionalidad ya no son las que se acomodan a estos nuevos tiempos políticos. Sube de tono el enfrentamiento, sube de tono particularmente en lo que se refiere a este retiro del registro de las candidaturas, particularmente dos candidatos a gobernar, Raúl Morón, que usted sabe todo el conflicto que se generó por la postulación de Morón, ya que se esperaba que fuera otro el candidato de Morena y ese otro terminó yéndose a las filas de otro partido para postularse como candidato a gobernador. Bueno, todos este tipo de cosas, esto sucedió en Michoacán y no se diga Cristóbal Arias. Cristóbal Arias fue quien se suponía que sería el personaje que sería banderado de Morena y no lo fue. Y no se hable, no se diga de Guerrero, donde el candidato Félix Salgado Macedonio ha sobrevivido a los señalamientos adversos por acusaciones de violaciones, de acoso sexual y se ha mantenido la candidatura, a pesar de todo, la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ahora la retira o no la reconoce el INE, pero la verdad es que al fondo, al fondo del escenario está el Tribunal Electoral, que muy probablemente va a devolver esos registros y que incluso va a sonar a victoria política tanto de Raúl Morón en Michoacán como de Félix Salgado en Guerrero. Pero esto nos habla, pues, de esa disonancia o de esa discordancia entre los puntos de vista del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, donde ha habido, como le reitero, resultados y propuestas, dictámenes y resoluciones que han sido favorables más o menos al interés que se deduce de Palacio Nacional. No caigamos en ese señalamiento tan hecho de que Palacio Nacional y el presidente López Obrador se mantienen al margen de los procesos electorales y de las cosas partidistas. No, 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 evidentemente un hombre con una fuerza política como López Obrador y con una visión y con una acción política permanente, se habla mucho en un buen sentido de que es un enorme animal político en el sentido de que está permanentemente atento a este tipo de cosas, pues no puede dejar que corran y transcurran todo este tipo de procesos sin que haya el interés de la llamada Cuarta Transformación y del gobierno electo de una manera tan apabullante en 2018. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es este ajuste de posiciones con el Instituto Nacional Electoral. No me atrevo yo a vaticinar que haya un cambio, un relevo en la presidencia del INE, porque me parece que podría generar todavía mucha turbulencia, no es solamente Lorenzo Córdoba como consejero presidente, recuerden que él en esa función tiene bajo su mando toda la estructura operativa, una enorme estructura de direcciones, coordinaciones, manejo estructural del INE y su impacto directo en la organización del proceso electoral. Es decir, si saliera o fuera removido Lorenzo Córdoba, pues a saber si el resto de los funcionarios que él nombró en las direcciones y la organización electoral se retiraran también en un momento en el cual lo que se necesita es seguridad, certidumbre y confianza en este proceso electoral. Desde luego vale la pena que este Consejo Electoral funcione con apego a criterios menos vulnerables ante la opinión pública y que haya un comportamiento en el cual haya apego a la ley y también una valoración política adecuada. En fin, de todo esto vamos a ir viendo en un esquema en el cual Morena, el partido dominante, sigue llevando la pauta adelante, sobre todo por la voz del presidente López Obrador, mientras la oposición pues se mantiene en un esquema secundario, relegado, casi casi diría yo intrascendente, pero bien o mal, con un peso político que se va a expresar en las urnas y que puede esa oposición ganar fuerza y posición dependiendo de cómo vayan dándose los conflictos y sus soluciones. Recuerde que hay una versión, un dicho en el cual se señala que en política 24 horas es un tiempo enorme, es decir, en política las cosas sí pueden cambiar en su orientación y su definición en cuestión de horas, sobre todo cuando hay conflictos o problemas que no son resueltos de manera adecuada. Bueno, pues esta es mi visión y lo que he querido plantearle a partir en esta ocasión de lo que he publicado en la columna Astillero y otra serie de reflexiones.